Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Eva Francés, esto es H.O. Francés y hoy os traigo una especie de reseña barra reflexión sobre los dos primeros libros que me he leído en este 2024, que son El acontecimiento de Anierno y Tienes que mirar de Anastar Ovinets. Bueno, quiero avisar de que yo voy a intentar que este vídeo sea lo más elocuente posible y que todas mis palabras queden como súper bien explicadas y mis ideas se expliquen correctamente, pero no tengo el don de la palabra más elocuente que existe, no sé, no sé, no sé explicarme muchas veces. Entonces mi propósito es ese, hacer como un vídeo más serio, más pues hecho de reflexión, reseña profunda y tal, pero seguramente pues salga lo que salga porque yo soy así. En la segunda mitad de 2023 me metí en la cabeza que yo en 2024, el primer mes si era posible, me iba a dedicar a leer libros sobre el aborto, la no maternidad y los diferentes tipos de abortos porque obviamente hay algunos que son voluntarios y otros que son pues por razones médicas o por problemas derivados de pues la propia, del propio embarazo. No sé si lo he contado alguna vez por aquí, supongo que no porque no se ha dado el caso, pero a mí la maternidad no es algo que me abrume tanto como me abruma el embarazo y el proceso de gestación en sí mismo. Obviamente he estado alrededor de personas embarazadas a lo largo de mi vida y sobre todo en estos últimos años. Ya me estoy acercando un poco a esa edad en la que hay gente en la que estamos tranquilamente viviendo en casa de nuestros padres y otra gente de nuestra edad se está casando y teniendo hijos. Pues bueno, ese es el momento de mi vida, ¿no? La cuestión es que a mí el embarazo me resulta... sé que es lo más natural del mundo, pero me parece como muy... me causa mucho rechazo, ¿no? Es un tema para mí que me causa mucha impresión, pero igualmente quería pues eso, salirme un poco de mi zona de confort y leer un par de libros por lo menos que tratarán sobre el embarazo y en concreto sobre el aborto, ya sea porque era un embarazo no voluntario o por razones médicas como ya he dicho, ¿no? A finales de 2023 también decidí que mi primera lectura de 2024 iba a ser el acontecimiento y ya de paso para hilar con esa temática pues mi segundo libro quería que fuera Tienes que mirar de Anastar Ovinets, que había sido un regalo de mis amigas para mí, obviamente, por mi cumpleaños. Entonces nada, os voy a hablar un poco sobre qué han tratado estos libros, lo que me han hecho reflexionar, porque son dos libros que hacen reflexionar bastante y te das cuenta de aspectos de la vida que yo al menos no conocía o era consciente pero no tan explícitamente, no sé si me explico. Y bueno, sin más dilación, vamos con el acontecimiento de Añegno, que fue el que me leí primero. Está un poco bailando los críticos y la gente que sabe de esto, está en plan, ¿esto es autoficción o es una autobiografía? Dios mío, no sé lo que es, me da lo mismo. O sea, es Añegno escribiendo sobre fragmentos de su vida, puede que es tirando un poco el chicle y desdibujando un poco la línea entre la ficción y la realidad, ¿no? Es un libro, pues eso, muy corto, que se lee en un trayecto de tren, literalmente. O sea, si yo hubiera tenido más ganas de leer, hubiera terminado ese libro en un día. Lo que pasa es que, obviamente, trata una temática, pues, bastante fuerte porque el acontecimiento trata sobre un embarazo no deseado que le sucedió a la misma, a la propia autora. Esto fue en 1963, cuando Añegno tenía 23 años y todavía era estudiante en una ciudad de Francia, no me acuerdo cuál, en la que ella vivía en una residencia de estudiantes sola, obviamente sin sus padres. Y, pues, ella se da cuenta de que, pues, eso no le baja la regla, de repente se hace una prueba y, efectivamente, está embarazada. En esa época, el aborto, por razones así, sin más, o sea, en plan, porque es un embarazo no deseado, no estaba permitido en Francia. Entonces, tuvo que recurrir a un aborto clandestino. Toda esta narración transcurre desde el momento en el que ella se da cuenta de que está embarazada hasta un mes después, aproximadamente, después de el acontecimiento que es... Bueno, el acontecimiento más bien es todo el proceso de a ver si queda embarazada hasta abortar, pero bueno, me entendéis, ¿no? Entonces el lector va leyendo... No es una especie... No es un diario porque, en realidad, esta narración es más bien ella escribiendo desde su memoria y desde los diarios que ella va leyendo sobre lo que ella misma escribía en esa época. Y la verdad es que me pareció un relato muy... No frío, pero como que a Nieg, ¿no? La propia autora se estaba como intentando alejar de sí misma, de esa vivencia que tuvo, para explicarlo con las menores emociones y sentimientos posibles. Entonces para mí fue como un relato en el que alguien narra sin ningún tipo de sentimientos lo que ha pasado. Eso por una parte me pareció como muy fuerte porque es como el trauma dumping sin ningún tipo de emoción, ¿no? En plan de... Obviamente es una experiencia muy fuerte y, de hecho, como narra las cosas, pues obviamente quedarse embarazada y no querer quedarse embarazada ya es un trauma de por sí. Y luego el tema de estar sola completamente a la hora de, pues eso, tener que abortar y tener que hacerlo de manera clandestina e ilegal porque no está permitido en tu país... Obviamente no es lo más cómodo, ¿no? Entonces no solamente es incómodo para la autora en su momento, sino para escribirlo, tiene que distanciarse de sí misma porque... No sé si ella no querrá verse implicada de nuevo en esos sentimientos, pero bueno, eso es lo que yo interpreto. Pero también para el lector es súper incómodo de leer porque es como... Hay un choque entre lo que el lector siente al leer eso y lo que la autora te está transmitiendo, ¿no? Porque te está transmitiendo todo como súper natural, súper frío, súper liso, sin ningún sentimentalismo de ningún tipo, pero tú estás sintiéndolo súper fuerte porque estás leyendo una vivencia muy heavy, ¿no? Narra de una manera súper clara, pues eso, los sentimientos de soledad, cómo la sociedad deja de lado a estas mujeres que se quedan embarazadas y no quieren ser madres y cómo la desesperación de no querer cambiar tu vida porque no quieres tener un hijo te lleva a unos límites insospechados en un principio, pero que yo por lo menos me pude poner en su piel porque el embarazo no es ahora mismo algo que me ilusione. Yo me siento reflejada en esa persona porque yo haría lo mismo, básicamente. Entonces no solamente está el problema de, vale, estoy embarazada, quiero abortar porque no quiero tenerlo, sino ¿cómo lo hago? ¿a quién acudo? ¿cómo...? O sea, estás sola en todo esto, no se lo puedes contar a nadie porque tus amistades y la gente que te rodea no entendería tu situación. De hecho, recurre, la propia autora recurre a un hombre, a un chico que conoce de la universidad, que está en una asociación pro-abortista y demás, y ni siquiera él la ayuda porque él está como, teóricamente, está apoyando a la libertad sexual de las mujeres y demás, pero luego en la realidad no sabe cómo afrontar todo esto, ¿no? Ella se ve completamente sola, no se lo puede contar a sus padres porque también son conservadores, no sabe qué hacer. Entonces al final pues tiene que irse a París a buscar a una abortera clandestina. Entonces ya no es solamente el quedarte embarazada, no es solamente el quedarte sola, sino también en plan, voy a abortar clandestinamente de manera ilegal, no tengo seguridad alguna, no tengo, no me puedo cerciorar de que esto va a salir bien, puede salir mal, me puedo morir, porque muchas mujeres se morían al intentar abortar. Entonces era como mucho, un estrés constante este libro. Lo que pasa es que eso lo narra de una manera tan sin más, tan fría, tan sin sentimientos, que te quedas un poco como en shock, pero eso como que para mí me pareció más interesante, ¿no? Y ahora pasamos a Tienes que mirar de Anastarobinets, traducido por Victoria Lefterova y Enrique Maldonado. Este libro, ya no tengo la duda de, ay, ¿será autoficción? ¿será no sé qué? Bueno, en fin, este es obviamente una autobiografía. Es un fragmento, es un relato de terror, pero real, ¿no? De hecho, al principio de su, de esta historia, bueno, de esta historia, de este, de este libro, la propia autora nos dice que, bueno, la autora, Anastarobinets, es una autora rusa de libros de ciencia ficción o de terror o algo así, en plan, por ese rollo. Y claro, para ella fue súper complicado decidirse hacer este libro porque es totalmente diferente a lo que ella está acostumbrada a escribir. No es como a Niag, ¿no? Que está siempre acostumbrada como a coger relatos, o sea, fragmentos de su vida y jugar con ellos, sino que ella pues hacía ficción completamente, ¿no? Y claro, para ella no es lo mismo escribir terror ficcionado que el terror que tuvo que vivir ella, ¿no? Tienes que mirar, trata sobre el segundo embarazo de Anastarobinets. Ella tiene una hija, está casada, tiene marido, están, pues eso, se ha quedado de nuevo embarazada tras ocho años entre su primera hija y este embarazo. Y en una prueba, pues eso, típica prueba ginecológica, le comentan que el bebé que tiene dentro tiene los riñones excesivamente desarrollados para su edad, no, pero me entendéis, ¿no? En plan, su periodo gestacional, no sé cómo se dice eso. Y tiene una enfermedad que ahora mismo no recuerdo, pero vamos, algo poliquístico, bueno, no sé, empiezan como a darle un diagnóstico bastante duro, porque básicamente el diagnóstico es que o nace muerto o morirá a los minutos de nacer, ¿no? Entonces, claro, ella estaba esperando ese bebé, ella quería tener a ese bebé, tenía ya todo planificado, estaban, pues ya habían pensado el nombre, hay que ponerle al bebé, ya estaban contándoselo a su hija, en plan, vas a tener un hermanito, vas a ser una hermana mayor, tal, y de repente pues llega obviamente este palo que es tremendo y pues nos habla no solamente de todo el proceso de decidir qué hacer, si abortas antes de poder tener a ese bebé, te esperas por si hubiera un milagro que lo salvara. Bueno, es una decisión muy, muy complicada y, bueno, se debate un poco todo esto, ¿no? Y aparte, pues también nos habla sobre los problemas psicológicos que todo esto conlleva, sobre todo a ella misma, a Anna Starobinets, pero también a su marido y a su hija, ¿no? Este es un relato durísimo, de verdad, o sea, me ha impactado muchísimo más, tienes que mirar, que el acontecimiento. Seguramente porque Anna Starobinets sí que hace uso de sus propios sentimientos porque es algo mucho más reciente para ella. Starobinets hace unas reflexiones increíbles, no solamente de su relación con su embarazo y su aborto, sino también hace una crítica social muy importante sobre cómo es la sociedad rusa. Estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de 2012. El acontecimiento pasa a mediados de la década de los 60 y este pasa 50 años después. He tenido que pensármelo, pero sí. Y en este periodo de tiempo parece que de la Francia de los años 60 a la Rusia del 2012 no ha habido gran diferencia, ¿no? Obviamente no es el mismo tipo de aborto. El tipo de aborto que tiene Anniegno es voluntario porque ella no quiere tener el embarazo, o sea, ella no quiere tener el bebé, pero en este caso es un aborto por una causa médica. El Estado debería proveer soluciones rápidas y eficaces y eficientes para hacer sufrir lo menos posible tanto a la criatura como a la propia familia, ¿no? A la propia madre y a la propia familia que la rodea. Sin embargo, en Rusia pues se ve que eso no era así. Anna Starobinets nos cuenta de una manera desgarradora cómo la violencia obstétrica es increíblemente fuerte y eso me hace pensar que seguramente se dé también... o sea, seguramente no. Se da esta violencia obstétrica en todos los países del mundo, obviamente, pero como ella se centra obviamente en su país, me parece como muy chocante, ¿no? Me da mucha rabia y soy consciente de que eso pasa también en España y pasa en muchísimos otros países. Todos los médicos le tratan mal, no piden su consentimiento para hacer ciertas acciones, no sé cómo explicarlo sin hacer spoiler, y ella se ve obligada a irse a Alemania, donde vive una amiga suya, a abortar. A pesar de que se puede hacer en Rusia porque es legal, se puede hacer, pero es horrible, es una situación horrible, entonces se tiene que ir a Alemania a abortar y allí es mucho más fluido. Y claro, tiene un choque cultural, ¿no? La propia autora porque, claro, pasar de un país en el que básicamente te están llamando asesina por plantearte siquiera abortar a un bebé que va a sufrir si nace vivo, a un país que te ofrece ayuda psicológica constante y continua durante todo el proceso del aborto, ¿no? Tampoco creo que sea todo perfecto en Alemania porque no lo es, pero bueno, obviamente la comparación es bastante clara. Claro, yo teniendo tan fresco el acontecimiento me puse a comparar el tipo de soledad que se transmite en ambos libros, ¿no? En el acontecimiento la soledad es absoluta, tanto del Estado como de la gente que le rodea. O sea, solamente hay una persona, aparte del abortera, que la ayuda en algún momento. No sé, a mí la soledad de Aniagno me pareció mucho más profunda y mucho más dura de procesar que la de Ani... ¡Uy! Es que se llaman igual, Dios mío. Que la de Anasta Rovinets. Anasta Rovinets, obviamente, pasa muchas cosas, pero tiene la suerte de tener a su marido con ella, de tener a su amiga, la que vive en Alemania, con ella. Pudo ir a un país, pudo tener el privilegio de poder ir a un país donde sí que pudo abortar de manera ordinaria, por así decirlo. Su soledad radicaba en la violencia obstétrica que se producía en su propio país, ¿no? Esta violencia obstétrica obviamente también sucede en el acontecimiento. Los abortos clandestinos e ilegales, pues obviamente, van a ser dolorosos, van a ser inseguros, van a ser invasivos... Pues eso, la violencia obstétrica es muy, muy fuerte en ambos libros porque, obviamente, tristemente es algo que se da y se da. Este vídeo básicamente quería que fuera como un espacio de reflexión en voz alta para mí y no quería reseñarlos, a pesar de que indirectamente, obviamente, los he reseñado porque he tenido que hablar de mi experiencia al leerlos. Quiero profundizar un poco eso sobre mis pensamientos y lo que me han hecho sentir cada uno de los dos libros sin quitarle valor a uno ni ponérselo a otro. En plan, los dos tienen su importancia grandísima, que los tienen los dos, y la verdad es que los dos me han ayudado, pues eso, a comprender un aspecto de la vida que sufren muchas personas, muchas mujeres, y han sufrido y sufrirán tristemente. La violencia obstétrica, en general, los abortos, ya sea voluntarios o porque por necesidad médica. Son duros, es un trauma. O sea, son dos libros que se tienen que leer si os interesa el tema y si os llama la atención. Sobre todo, me encantaría que las personas que están en contra del aborto, de cualquiera de las dos, o sea, del aborto en general, leyeran estos dos libros porque son muy esclarecedores sobre los pensamientos y cómo se sienten las mujeres que tienen que pasar por esto. Y sobre todo, los fragmentos en los que se las culpa. A estas dos autoras se les culpó, o sea, se les intentó machacar con la culpa de eres una asesina, deberías tener un hijo porque, o sea, esto es lo que lo que tienes que hacer, ¿no? Ha sido el destino lo quería así, o Dios lo quería así. Y ellas se sienten cohibidas, a pesar de que ellas en su fuero interno saben lo que tienen que hacer, ¿no? O lo que quieren hacer. No es una decisión fácil en ninguna de las dos opciones. Ya lo vemos, o sea, obviamente no es una decisión fácil para una persona que quiere tener un hijo y tiene que abortar, pero no sabe en qué momento puede hacerlo, cuál es el mejor, pensar en el sufrimiento de esa criatura, en la suya propia, bueno, en fin, es muy complicado. Pero también es muy complicado, aunque parezca que no, para una persona que no quiere tener hijos, a ver si queda embarazada y dar el paso a decidir abortar, ¿no? Parece muy sencillo, parece muy lógico, ¿no? Porque si no quieres tener hijos, pues obviamente abortas, pero es mucho más complicado que eso, ¿no? Nada, poco más que añadir. Ya os he dicho que yo no soy muy de palabras elocuentes y reflexiones súper profundas y demás, pero espero que haya quedado claro, pues eso, mis reflexiones y que si os llaman la atención estos libros o estas temáticas, pues estos dos libros por mi parte están súper recomendados. Si tenéis cualquier otra recomendación de libros sobre el aborto podéis dejármelo por los comentarios o hablarme por privado para hablar sobre ellos. Si os ha gustado este vídeo dadle like, si no estáis suscritos todavía podéis suscribiros, comentadme cualquier cosa que os haya hecho reflexionar al respecto a este vídeo y... Y... nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!